En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, conmigo a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos visto en nuestra charla pasada que la relación con las cosas es compleja, porque es ambigua, porque las mismas criaturas que nos pueden servir de camino para la contemplación o camino para la evangelización, son las mismas cosas que se pueden convertir en ídolos, en distracciones, en obstáculos o en fuente de división. Por eso necesitamos discernimiento y necesitamos corazones, corazones enriquecidos por Dios. Porque lo que vamos a encontrar es que solamente Dios, cuando se convierte en tesoro nuestro, nos da la medida justa. Solo cuando Dios ha recuperado su lugar en la vida humana, solo cuando Él ha recuperado su trono, todo lo demás logra orden. El simple análisis racional resulta insuficiente para esta clase de consideraciones. Y siempre está el peligro, era lo que decíamos, siempre está el peligro de las racionalizaciones. Uno encuentra explicación, uno encuentra manera de justificar todo lo que a uno le gusta, o de acusar a los que uno no quiere. Siempre la razón termina yendo detrás del corazón. Por eso me parece que hay gran sabiduría en la espiritualidad agustiniana, en la medida en que sitúa el amor realmente en el centro. Bien dice, ¿no? Bien dice nuestro Padre San Agustín, amor meus pontus meum. Ahí donde está el amor, ahí está realmente el centro, ahí es donde está el peso de la vida de uno. Y uno justifica lo que ama. Pocas razones se necesitan para animar al que tiene un amor. Y muchas razones no bastan para animar al que no lo tiene. Entonces, claramente volvemos a nuestra fuente, el amor. Muy bien, entonces tenemos que hay una relación compleja. Esa relación compleja la vamos a empezar a mirar ahora desde una perspectiva bíblica, a partir de esta charla. Entonces, nos vamos a dos palabras, la palabra abundancia y la palabra escasez. Para los amantes de la Sagrada Escritura, que creo que debemos ser todos, porque todos hemos nacido de esa espiritualidad, para los amantes de la Biblia, estas dos palabras son como una clave de lectura que atraviesa todo. Fíjate cómo abundancia es la palabra que brilla en el paraíso, escasez es la palabra que se destaca en el desierto. Entonces, ya eso nos dice mucho. Abundancia es lo que aparece en la cumbre de los tiempos de la monarquía en el pueblo hebreo. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. O si no, él nos sacia con flor de harina. Esa saciedad, esa abundancia, o el banquete que describe Isaías, un banquete lujoso, abundante, sabroso. La abundancia, pero por otra parte, la necesidad de la escasez. El ayuno, el despojo, la privación. Abundancia y escasez son dos palabras que se entrecruzan de una manera realmente compleja y fascinante en el Antiguo Testamento. Pero una cosa está clara, y es que la primera palabra no es la escasez. La primera palabra claramente es la abundancia. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo primero del Génesis, lo que encontramos es la maravillosa abundancia. No sólo eso, sino que esa abundancia de todo cuanto existe en cielos y tierra, las aves que vuelan, los animales que reptan, los peces en el mar, todo tipo de plantas, todo habla de abundancia, pero además de eso, es una abundancia sin esfuerzo. Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Así resume un salmo esa obra de la creación. De manera que es abundancia y abundancia sin esfuerzo. Pero esa abundancia se vuelve ambigua. ¿En qué momento? Se vuelve ambigua en el momento en el que el demonio pretende presentar una especie de superabundancia, un atajo a una abundancia mayor. Voy a proponer ahora, mis hermanos, con un poquito de temor y temblor, porque habrá quienes han estudiado mucho estos temas y a veces en materia de exégesis y de interpretación hay distintas perspectivas. Pero en espíritu de fraternidad, sin ánimo de pontificar, les comparto algunas reflexiones sobre esto del pecado original que son, creo yo, valiosas, sirven para nuestro propósito. El paraíso es el lugar de la abundancia y la propuesta de la serpiente se puede ver como una especie de superabundancia. Tomemos las palabras que dice la serpiente a Eva y nos damos cuenta como lo que pretende presentar el demonio es algo así como una abundancia todavía mayor. Lo primero que hace es calumniar a Dios. Dios los ha sometido a ustedes a escasez porque ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín. Ustedes están sometidos a escasez. Por supuesto, es una calumnia sin fundamento. La mujer le corrige a la serpiente y le dice no, sí podemos comer de todo, abundancia sí hay, abundancia sí hay. Solamente debemos evitar comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese nos prohibió comer Dios. Ah, pero es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de este árbol serán como Él. Es decir, es la superabundancia. No importa cuánto te sacies, vas a ser como Él. Vas a ser como Él. Esta propuesta del demonio es realmente impactante porque si uno se va a la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento uno se encuentra con que dice este apóstol que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. De manera que dentro del plan de Dios ciertamente está que nosotros seamos como Él. y el libro del Génesis también al describir la creación del ser humano habla de que somos hechos a imagen y semejanza suya. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está proponiendo el enemigo malo? ¿Qué está proponiendo el demonio en ese pasaje? Está proponiendo una especie de atajo a una plenitud. Esa plenitud claramente está en el plan de Dios pero lo que propone el demonio es como un atajo. Mira, te comes esa fruta y ya con eso llegas al final del camino. Es como una superabundancia como una abundancia con atajo. Eso es lo que propone el enemigo. Y bueno, finalmente se comete el pecado y cometido el pecado entonces hace su aparición por primera vez la escasez como un mandato de Dios. El trabajo que debe desarrollar el hombre y el trabajo de la crianza en el caso de la mujer hablan de una naturaleza a la que ahora hay que arrancarle en cierto sentido el fruto de la vida. Es dura, la vida se ha vuelto dura se ha vuelto áspera, se ha vuelto ruda y sobre todo y esto es lo que hay que destacar aquí ellos son expulsados del paraíso. Por supuesto, expulsados del paraíso pues tienen que labrar tienen que trabajar expulsados del paraíso tienen que enfrentarse con la escasez pero aquí viene una pregunta que considero de máxima importancia ¿Por qué Dios los saca del paraíso? Es simplemente siguiendo un poco la lógica del relato por supuesto es simplemente un estallido de ira de cólera por la desobediencia por el capricho por la liviandad de esta pareja de este Adán y esta Eva es una manera de desquitarse es una especie de retribución por el mal que han hecho sí, por supuesto que es una consecuencia del pecado cometido pero me parece que nos quedamos muy cortos en la explicación si nos limitamos simplemente a decir que es un castigo es el comienzo de la salvación algo que debe notarse en la escena del pecado original es que Dios habla con el hombre Dios habla con la mujer Dios no habla con la serpiente ese dato es importante dentro de la lógica de ese relato Dios habla con el hombre lo interpela le hace caer en cuenta de la gravedad de su falta al hacerle la pregunta ¿dónde estás? que tiene entre otras repercusiones o entre otras entre otros ecos tiene también esta pregunta ¿hasta dónde has llegado? ¿a dónde has llegado? ¿hacia dónde van tus pasos? como diría Jeremías muchos siglos después pregunten a los caminos ¿es este el camino? ¿a dónde estás? ¿a dónde vas? ¿a dónde has llegado? ¿dónde estás? eso le pregunta Dios al hombre a la mujer le pregunta ¿qué es lo que has hecho? si examinamos esas preguntas que inician un diálogo con el hombre y con la mujer esas preguntas son preguntas que llevan a percibir la gravedad del pecado y son preguntas que por consiguiente inician un camino de conversión claramente el primer protagonista en ese pecado es el enemigo es el demonio dentro del relato planteado por el Génesis claramente el primero el primer pecador ahí o como lo llama la primera carta de Juan el que peca desde el principio es el demonio pero Dios no establece diálogo con el demonio porque no hay conversión ahí el papel de ese diálogo es iniciar un camino el hacer caer en cuenta de la gravedad del pecado es la manera de iniciar un camino y todos sabemos por experiencia que la única manera de iniciar un camino de conversión es precisamente darse cuenta uno de lo malo que ha hecho de ahí la importancia de una conciencia que esté despierta y que no esté cauterizada porque esa conciencia despierta es la que es capaz de reconocer los reclamos de Dios y en el caso de Adán y de Eva ese reclamo está tipificado con esas dos preguntas ¿qué es lo que has hecho? ¿y dónde está? son dos preguntas muy buenas dos preguntas que de hecho sirven para hacer buenos exámenes de conciencia uno puede preparar un examen de conciencia con esas preguntas sobre todo cuando uno compara distintas etapas de la vida para los que somos un poquito mayores que bueno hacerse esa pregunta yo miro el novicio que yo era hace 30 años miro lo que soy ahora y me pregunto a dónde he llegado en qué he mejorado en qué he disminuido miro mis manos las presento ante Dios y me pregunto qué es lo que yo he hecho que es la pregunta que Dios le hace a Eva entonces esas preguntas claramente tienen una función pedagógica tienen una función de despertador son preguntas que inician un itinerario eso eso no se debe perder de vista y por eso no hay preguntas para el enemigo porque esos dos ya se conocen desde antes de la historia esos dos ya saben ya saben en qué están ahí no hay nada que preguntar no hay diálogo con la serpiente otro dato que es muy importante es aquella frase que dice el señor a la mujer o mejor perdón el señor le dice a la serpiente refiriéndose a la mujer pongo en amistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo pongo en amistad entre ti y la mujer sabiéndose que esa serpiente es enemiga de Dios si pone en amistad entre la serpiente y la mujer Dios está declarando a favor de la mujer con razón es considerado ese texto que es el versículo 16 del capítulo tercero del Génesis es considerado el proto evangelio pero lo que hay que destacar sobre todo además de las resonancias mariológicas que son bellísimas pero además de las resonancias mariológicas lo que hay que destacar en ese texto es que ahí Dios se pone de parte de la especie humana concretamente de parte de la mujer que ha sido la primera en ser atacada porque en la mujer están las fuentes de la vida de modo que en ese pasaje del Génesis Dios se declara a favor de la raza humana y Dios inicia un camino de conversión con estos datos exegéticos en mente ahora si miremos lo que significa la salida al paraíso no puede ser simplemente un castigo claro tiene una dimensión de castigo porque la abundancia se acaba y viene la escasez o en ese sentido pues a nadie le gusta que se acabe el paraíso y que llegue el tiempo de labranza y de sudor y de esfuerzo y de crianza ardua a nadie le gusta eso vamos a admitir que hay una dimensión de castigo para no caer en lo que dicen algunos que Dios no castiga que por supuesto es completamente contrario a la revelación bíblica para no caer en eso tenemos que admitir es un hecho que si es un hecho que si hay una dimensión de castigo pero pero hay sobre todo una dimensión de salvación si salen del paraíso del paraíso salen para ser salvados y esto mis queridos amigos y hermanos esto es precisamente lo que significa el origen de aquella ambigüedad porque en nuestra charla pasada decíamos después del pecado original hay una ambigüedad en nuestra relación con las cosas creadas bueno pues el origen de esa ambigüedad es lo que estamos comentando ahora el origen de esa ambigüedad es precisamente esto que estamos diciendo ¿por qué? porque la revelación primera y original de Dios es la sola abundancia es muy interesante en este sentido comparar lo que se dice del paraíso en la Biblia con la manera como un autor digamos un santo Tomás de Aquino estudia los ángeles los ángeles santos porque al hablar de los ángeles el lenguaje de la abundancia nunca desaparece como en ellos no hay pecado original entonces la abundancia de gracia de luz de amor de gloria del mundo angélico es el discurso desde el principio hasta el fin porque no hay pecado eso lo puede ver uno en el tratado de los ángeles de santo Tomás en la primera parte de la suma por ejemplo pero en cambio en el caso nuestro la situación es compleja porque la revelación primera de Dios es de abundancia pero cuando esa abundancia ha sido ocasión de pecado entonces la escasez se convierte en motivo de bendición o sea que la escasez y escasez significa desierto privación enfermedad vejez contradicción traición cruz todo eso muerte por supuesto todo ese recorrido es camino de salvación entonces el amor ahora nosotros lo debemos encontrar en dos vertientes en el mundo angélico en el mundo de los santos ángeles todo se mueve únicamente y se expresa únicamente en el lenguaje de la abundancia pero en el caso nuestro de los seres humanos resulta que a veces se necesita abundancia y a veces se necesita escasez y eso es lo que nos han contado todos los grandes directores espirituales y todos los grandes maestros de almas nos han contado eso por eso se necesita una palabra que es fundamental dispensación que en griego decían oikonomía se necesita una dispensación se necesita la providencia la dispensatio en latín la oikonomía en griego la providencia tal vez es la palabra más cercana en español providencia que significa que en cierto momento Dios nos lleva con abundancia y en otro momento nos lleva con escasez y ambos son necesarios porque la abundancia de alguna manera nos remite a la bondad y al poder de Dios la escasez de alguna manera nos remite a nuestra indigencia como criaturas y al camino penitencial y de purificación que debemos hacer como pecadores por eso por seguir citando a San Agustín la necesidad de ese dicho de nuestro Padre que yo te conozca que yo me conozca no berimte no berimme que te conozca y que me conozca Señor por eso porque en el conocimiento de Dios encontramos la abundancia que es la que nos hace clara la gratuidad de Dios al crearnos redimirnos y santificarnos y sobre todo nos abre a la esperanza de la bienaventuranza prometida entonces necesitamos conocerlo a Él para saber de esa abundancia pero luego hay que volver uno sobre sí mismo como Agustín tiene uno que volver sobre sí mismo y reconocer su incoherencia y su pecado y reconocer sus fracturas y sus miserias que es conocer la escasez entonces fíjate como la espiritualidad preciosa de este doctor de la iglesia es perfectamente un canto a lo que estamos diciendo abundancia y escasez no berimme eso es conocer mi indigencia mi escasez mi incapacidad en cierto sentido no berimte es conocer la fuente la abundancia la promesa y según San Agustín la vida espiritual está como en esa especie de danza entre conocerme y conocerlo a Él conocerme y conocerle conocerme y conocerle y ahí se le va a uno la vida ese es el camino de la vida espiritual algo parecido nos va a decir San Ignacio de Loyola maestro precioso don del espíritu para la iglesia como San San Ignacio nos hace ver que Dios nos va llevando a través de las dos palabras consolación y desolación entonces en la consolación es el momento en el que sentimos la abundancia del Señor como esos días en que uno siente que el amor le sale por los poros la alegría del Señor es nuestra fortaleza uno se vuelve amigo de Nehemias en ese día y uno dice claro que eso es así me siento feliz me siento gozoso uno se siente consolado pero hay otros días en que uno se siente desolado son los días en que uno se pregunta esto si tiene sentido realmente valdrá la pena esto tanto problema tanta complicación tanta mentira que hay en la iglesia tanta hipocresía que hay en todas partes tanto que llevo luchando con este pecado o aún más grave que eso el momento en el que uno no solamente se pregunta si las cosas tienen o no sentido sino que siente que no le importa si tienen o no tienen sentido a mí no me importa eso son desolaciones profundas entonces uno se da cuenta que entre la consolación y la desolación va avanzando el cristiano es decir entre la abundancia y la escasez entre el no ver y me que yo me conozca que eso es lo que lleva a la escasez al desierto a saber uno lo que uno es y el no ver en té que va dirigido a Dios y que es saber la abundancia pero la salida del paraíso era indispensable aquí conviene hacer una pequeña anotación amigos queridos hacer una anotación sobre cómo esto no se queda en el nivel personal sino también en el nivel comunitario cada vez que las comunidades intentan construir paraísos paraísos significa llenarse de comodidades fortalecer tanto y tanto y tanto los recursos que ya parece que estamos mimándonos en todos nuestros apetitos ya se sabe que viene una decadencia miremos la historia de la iglesia sabemos que nuestras órdenes nosotros los dominicos por ejemplo estamos cumpliendo 800 años este año y realmente muy pocos me han felicitado pero bueno yo lo miro con bastante paciencia 800 años estamos cumpliendo los dominicos este año y en esos 800 años la orden del venerable patriarca santo domingo tiene sus subidas y sus bajadas y vuelve y sube y vuelve y baja las subidas más notables cuáles son bueno al principio claro esa época de domingo de jordán incluso de humberto romanes que fue el quinto maestro estamos hablando de mediados del siglo 13 eso una época gloriosa es decir eso de tener así vivos y conversando a san jacinto de polonia san alberto magno santo tomás de aquino esa es una época maravillosa ese siglo 13 pero echa la película un siglo para adelante y en el siglo 14 con los temas de la famosa peste que asoló varias veces a Europa por lo menos tres veces de un modo espantoso algunos dicen que hasta una tercera parte de la población de Europa desapareció los conventos entraron en pánico empezaron a recibir cualquier cosa cualquier muchacho que pasaba por el frente usted no querrá ser dominico venga para acá se llenó de mediocridad se llenó de incoherencia se llenó de pecado selección de vocaciones cero la decadencia de la orden dominicana en el siglo 14 es notable a varios santos pero especialmente a una santa que por supuesto yo amo entrañablemente que se llama Catalina de Siena se debe la recuperación porque Catalina tiene un grupo de discípulos extraordinariamente fervorosos extraordinariamente fieles a Cristo crucificado y a la iglesia entre los cuales descuella un hombre llamado Raimundo de Capua que fue maestro de la orden a finales del siglo 14 y con Raimundo de Capua y los formados por él fíjese el bien que hace una santa y como los santos realmente producen eco en la historia pues los discípulos de Catalina y los discípulos de Raimundo de tal modo lograron sostener la unidad de la orden incluso en el sisma el sisma ese terrible que empezó en 1378 de tal manera lograron sostener la unidad de la orden que cuando se acabó el sisma la orden dominicana estaba completamente unida estaba compacta no sólo eso tenía ansias de volver a sus fuentes entonces es la época de un Juan de Santo Tomás y es la época que prepara todos esos conventos de reforma todos esos conventos de recolección todos esos conventos todas esas congregaciones particulares vicariatos de reforma ese movimiento lo hubo en varios lugares en la iglesia y estoy seguro que entre ustedes también se presenta lo mismo y la providencia de Dios quiso que un siglo después fíjate el 13 bueno buen siglo el 14 malo el 15 bueno y cuando estaba esa orden dominicana en esas cumbres de formación de teología de observancia de todo eso descubrimiento de América entonces la gente que viene de para acá esos benditos españoles que vinieron realmente hicieron una obra impresionante ahí en mi país nosotros tenemos el recuerdo de varios santos impactantes santos de primera orden que venían realmente de eso el siglo 16 fue relativamente bueno relativamente bueno ya tenemos algunos problemas ahí de escolástica hay cierta ambigüedad porque el mundo de la escolástica se va cerrando sobre sí mismo uno tiene que ser sincero y admitir que la respuesta de la orden dominicana desde el punto de vista doctrinal al reto protestante no estuvo a la altura y que me perdone fray Cayetano pero realmente no estuvo a la altura eso se hubiera podido abordar mejor bueno pero digamos que el siglo 16 fue un siglo decente ahí tenemos a un Luis de Granada tenemos a San Pío V papa por favor tenemos gente pero luego entran ya las controversias con el molinismo y entonces otra vez siglo 17 18 una decadencia y en esas estamos y en esa decadencia pues entre yo bueno entonces sigamos eso quiere decir que las órdenes van subiendo y van bajando y de algún modo eso también pasa con nuestras propias vocaciones lo que quería destacar es que hay señales que van mostrando para donde va una comunidad cuando la comunidad intenta cerrarse sobre sí misma asegurar sus privilegios cuidar cada vez más de la comodidad de sus miembros afianzar ingresos que resulten permanentes sin mayor esfuerzo llámense rentas llámense según los tiempos y eso va cambiando en una época eran las rentas en otra época eran los ganados en otra época pueden ser negocios en otra época pueden ser inversiones en la bolsa pero las señales son cada vez que empezamos a obsesionarnos por los ingresos fijos por la comodidad por la estabilidad y paralelamente se va llevando una vida cada vez más individual o individualista señal inequívoca relajación de inmediato ya se sabe que lo que viene después de eso es relajación entonces si tú miras después del final de ese siglo XIII 1274 muere Tomás de Aquino después de ese siglo Muño de Zamora también está por esa época pero después de esa época ya empiezan a afianzarse más y más los conventos estoy hablando de la historia de mi orden que por supuesto es la que conozco un poquito empiezan a afianzarse los conventos a ser cada vez más confortables los conventos a ser cada vez más estable las rentas cada vez más hay más pretextos para que cada uno vaya llevando su propia vida sus propias amistades sus propios ingresos esas son las señales inequívocas la ecuación completa parece que es esta abundancia de bienes más ingresos fijos más individualismo menos actos comunitarios igual relajación esa ecuación parece que no tiene contraejemplo conocido abundancia de bienes ingresos fijos individualismo lleno de siempre de explicaciones y menos actos comunes que sigue relajación entonces ahí se da uno cuenta que que lo del paraíso la expulsión del paraíso fue un acto de amor porque cada vez que nuestras comunidades se vuelven paraíso es decir por esto que estamos diciendo abundancia de bienes y todo eso ya viene relajación o como decía un predicador que me gustó tanto no se nos olvide Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso pero no sacó a la serpiente la serpiente sigue en el paraíso y cada vez que contraviniendo la espada de fuego de aquel querubín que debería prohibirnos la entrada al paraíso cada vez que uno le saca el quite a la espada de fuego para meterse de nuevo al paraíso vuelve a encontrar la serpiente y uno se mete al paraíso cuando quiere llevar una vida muelle cómoda sin problemas la cual está perfectamente descrita en aquella parábola de San Lucas aquel rico que tuvo una abundantísima cosecha el rico que tenía la abundantísima cosecha vamos a recordar dos cosas sobre ese pasaje que todos sabemos muy bien de memoria dos cosas para destacar observa como ese rico no tiene prójimo te diste cuenta no él no tiene prójimo dice el texto sagrado hablando consigo mismo se dijo alma mía o sea él no tiene con quien hablar él no tiene papá mamá hermanos pariente pobre vecinos no hay necesitados él solamente existe para sí mismo porque ese es el fruto del paraíso a ver cuando uno se cuela ahí por debajo de la espada del querubín cuando uno se mete el fruto del paraíso es ese este rico no tiene con quien hablar y fíjate que clase de descripción hace él de lo que va a ser su vida le diré a mi alma alma mía tipo no tiene con quien conversar entonces conversa con su propia alma alma mía tienes bienes acumulados para muchos años túmbate come bebe cría barriga bueno no dice exactamente eso pero lo otro sí túmbate come bebe date buena vida la cosa date buena vida porque tienes bienes para muchos años prueba de que uno si quiere volver al paraíso eso es lo que uno quiere lo que uno quiere es pasarla bien sin que me cueste entonces abundancia de bienes ingresos fijos individualismo y pocos actos comunitarios es la receta para el desastre en las comunidades religiosas esa fórmula ya está bien estudiada ah pero lo más interesante esa fórmula es ver la fórmula complementaria entonces a la abundancia de bienes habrá que buscarle un remedio a los ingresos fijos habrá que buscarle un remedio al individualismo habrá que buscarle un remedio y a la falta de actos comunes alguno anticipemos estos son los temas que vamos desarrollando en nuestro retiro a la abundancia de bienes que se le opone la austeridad y la sobriedad que si vamos a hilar un poco más fino porque eso no ha perdido actualidad hay que unirle penitencia hay que hacer penitencia eso no ha perdido vigencia la manera de hacer penitencia vamos a ver cuál será pero que hay que hacerla hay que hacerla eso de que es necesario unirse a la cruz del Señor y eso de que es necesario educarse uno como San Pablo dijo educo a mi cuerpo y lo someto eso no ha dejado de ser vigente de manera que la ecuación recuerde la ecuación la ecuación completa es abundancia de bienes más ingresos fijos más individualismo menos actos comunes igual relajación pero ya usted se da cuenta que individualismo y menos actos comunes es lo mismo porque cuanto más individualistas nos volvemos menos queremos estar en los actos comunes a todos nos pasa entonces todos tenemos privilegios y para una cosa para la otra dispensas para una cosa y para la otra entonces podemos simplificar nuestra ecuación como buenos matemáticos y nos quedamos solo con tres términos con la ventaja de que todo es con el mismo signo abundancia de bienes ingresos fijos individualismo igual relajación entonces el remedio cual será a la abundancia de bienes se opone sobriedad austeridad una consideración mayor sobre que es lo que realmente necesitamos pero esto tiene que ser entre todos esta tarea no se le puede dejar al general entre otras cosas ustedes llaman general al superior cierto el superior mayor en el mundo nosotros tenemos ese término del siglo XIII maestro de la orden se le llama y cada vez que uno habla con dominicos y habla del general lo corrige maestro de la orden entonces estas tareas no se le pueden dejar al general estas tareas no se le pueden dejar al provincial o al consejo esto tiene que ser conciencia de todos que a esa idolatría de la abundancia de bienes que es una manera de retornar al paraíso hay que contraponerle un verdadero espíritu de sobriedad y de austeridad y de penitencia esas son las tres palabras claves ahí porque si no tenemos si no tomamos conciencia comunitaria de estas cosas ya nos puede decir el papa lo que quiera ya puede decir el provincial lo que quiera eso será letra muerta eso no tiene ningún efecto tiene que ser conciencia que todos tomemos bueno y a los ingresos fijos que se le opone a los ingresos fijos se le opone el ardor misionero que es el que nos pone de nuevo en las manos de la providencia cuando decimos que hay que oponer algo a los ingresos fijos no estamos diciendo que entonces tenemos que ser descuidados o irresponsables con la economía porque cuando uno habla de estos temas entonces la gente dice mire padrecito es que usted no conoce nuestra situación aquí el tema de la nómina el tema de los impuestos es muy delicado aquí estoy de acuerdo con usted yo no estoy llamando a la irresponsabilidad en el manejo de los bienes lo que estoy diciendo es que siendo responsables con el manejo de los bienes es necesario darles paso al ardor misionero porque el ardor misionero es el que nos devuelve a las manos de la providencia y es el que nos trae otro tipo de riqueza otro tipo podríamos decir de abundancia incluyendo la abundancia vocacional entonces claro estas cosas hay que discernirlas pero en muchos lugares la mejor manera de cautivar nuevos corazones es por vía de misión cuando una comunidad está viva y está mirando horizontes nuevos o compromisos nuevos o espacios nuevos para llevar la palabra de Dios como espontáneamente la gente joven ve en eso una oportunidad no estoy diciendo ni que seamos irresponsables en la economía ni tampoco que dejemos irresponsablemente las obras que fue uno de los errores por lo menos en algunas ramas de la teología de la liberación que entonces todo lo que fuera institucional era visto como si fuera pecaminoso y según eso entonces los colegios eso no es evangelización la universidad no es evangelización las parroquias no son evangelización que manera tan arrogante de hablar claro que se puede evangelizar y se debe evangelizar en los colegios y en las demás obras que he mencionado entonces no estoy llamando ni a un abandono irresponsable de las obras tradicionales ni estoy llamando a otra forma de irresponsabilidad que sería el descuido de la economía estoy diciendo que la verdadera respuesta frente a la tendencia nuestra a asegurar la economía es recuperar el pulso misionero recuperar el ardor misionero y ese ardor misionero tiene una gran fuerza de convocatoria especialmente para vocaciones nuevas entonces ahí llevamos dos puntos pero la ecuación completa era abundancia de bienes más ingresos fijos más individualismo por supuesto la respuesta al individualismo es cultivar un espíritu de comunidad obviamente no sólo como una obligación al estilo llamémoslo militar sino una comunidad pues que está bien descrita es que estos santos nuestros nos facilitan mucho la predicación de los retiros espirituales ahí nos estaban leyendo a la hora del almuerzo nos estaban leyendo de la regla de San Agustín un corazón unido y hacia Dios eso es es que el secreto no es tan complicado no hay que irlo a buscar muy lejos entonces en la medida en que cultivamos ese espíritu de verdadera fraternidad en Cristo de unión de voluntades y de mentes y de propósitos en el Señor una vez que nos vamos uniendo y uniendo en eso pues el individualismo va desapareciendo y se va fortaleciendo la comunidad bueno estas son entonces las primeras consideraciones sobre el tema de la abundancia y la escasez lo que quisiera destacar sobre todo lo que me parece más importante destacar es como a través de esa pareja de abundancia y de escasez es Dios quien finalmente lo está gobernando a uno esta querida santa doctora de la iglesia Teresa de Jesús en su en su famoso poema ¿qué mandáis hacer de mí? lo describe perfectamente dadme guerra o paz crecida dice ella honra o deshonra me dad esa manera de hablar dame muerte o dame vida dame guerra dame paz como quien dice tú sabes que es lo que me tienes que dar tú sabes que es lo que me tienes que dar la manera como esto lo describe San Ignacio de Loyola es con la expresión santa indiferencia recordemos ese concepto tan bello de la espiritualidad ignaciana la santa indiferencia es la disposición interior del corazón para confiar de modo absoluto en lo que Dios tenga dispuesto para nosotros que puede ser triunfos aplausos reconocimiento amigos es abundancia o puede ser oprobio insulto persecución y ridículo y eso también y eso también es escasez pero las dos las utiliza Dios entonces San Ignacio con su lenguaje de la santa indiferencia o Teresa de Jesús con su lenguaje de que mandáis hacer de mi es que el solo el solo título es eso que mandáis hacer de mi disponer de mi eso es lo que le está diciendo la santa al señor disponer de mi esa actitud de confianza es la esencia misma del voto de pobreza si yo logro con el favor de Dios que es el único bueno que esto nos quede inculcado en el corazón mira nos vamos a ahorrar mucho más del 90% de las discusiones estériles sobre la pobreza el corazón del voto de pobreza es exactamente esto que acabamos de decir esa santa indiferencia esa absoluta disponibilidad en quien se apoyó san Ignacio para decir para dar su principio tan bello y tan profundo de la santa indiferencia en quien se apoyó san Ignacio en san Pablo donde lo dice san Pablo ah san Pablo dice se vivir te acuerdas se vivir en abundancia y se vivir en escasez y ambas cosas en su debido momento y según la medida de Dios tienen sentido ya sin poesía sino más bien en prosa popular castellana lo dice también santa Teresa cuando dice que cuando es perdiz es perdiz cuando es ayuno es ayuno cuando es perdiz es perdiz fíjate otra vez la abundancia y la escasez y las dos le sirven a Dios entonces la frase tal vez más importante de esta charla mis amados hermanos es la siguiente la frase más importante es que el voto de pobreza no se refiere en primer lugar ni a la abundancia ni a la escasez ni a la abundancia ni a la escasez ¿por qué? porque ya nos damos cuenta que en momentos dados una cosa se necesita y en otros momentos se necesita otra y así nos va llevando Dios entonces ¿a qué se refiere el voto de pobreza? al despojo de nosotros mismos y de nuestra voluntad para mostrarnos ante Dios absolutamente disponibles tanto a la abundancia como a la escasez a mí me toca decirlo así largo San Ignacio lo decía cortico santa indiferencia Teresa lo decía cortico ¿qué mandáis hacer de mí? entonces el corazón del voto de pobreza está ahí está en esa manera de disponibilidad y fíjate como cuando uno llega a esta profundidad del voto de pobreza de inmediato ve la proximidad que tiene con los otros votos de inmediato se da cuenta ¿por qué? porque si yo aplico este mismo principio ya no al dinero o a las cosas sino por ejemplo a las amistades o los afectos ¿qué implica esta pobreza entendida teológicamente o teologalmente digo mejor ¿qué implica esta pobreza así entendida aplicada a los afectos? ¿qué quiere decir eso? que yo no puedo considerarme dueño de nada dueño de nada no me puedo considerar mucho menos pues dueño de un hogar dueño de una mujer no es lo mío ¿por qué? porque en el momento en el que yo me sintiera radical y verdaderamente dueño de una mujer o de un hogar de inmediato se pierde esa disponibilidad de la que estamos hablando ahí desaparece esa disponibilidad está indicando que Dios necesita a veces de mi soledad porque la soledad es la escasez en el afecto así como así como la escasez de bienes nos hace pasar necesidad la escasez de amigos y de afecto nos hace pasar necesidad entonces la soledad es la traducción del voto de pobreza en clave de en clave de castidad y Dios necesita de nuestra soledad claro que la necesita y en la soledad nos revela muchas cosas y en la soledad y en la soledad nos bendice depende de cómo se viva y la abundancia entonces cómo será ah pues la abundancia la sabe yo hablaré del caso del sacerdote pero eso vale para el religioso en general ay cuántas veces uno es sacerdote cuando puede experimentar el cariño la gratitud de toda una comunidad eso es impresionante este servidor es testigo yo lo he vivido yo yo lo he experimentado con agradecimiento el amor la gente lo ama a uno hay mucha gente que lo ama a uno y ese amor sale de tantas maneras en niños en jóvenes de ambos sexos en parejas en adultos mayores realmente uno a veces siente una abundancia de amor que uno lo quiere mucha gente así como también tiene otras ocasiones en que uno dice parece que no me quiere nadie y otras veces se pasa de un extremo al otro especialmente en la labor misionera o en algunas labores misioneras uno si que ve eso eso es impresionante cuando está uno por ejemplo digo por lo que me ha pasado a mi está uno en un determinado evento y hay eventos que son multitudinarios y la gente te quiere te aplaude te abraza se toman fotos contigo te dejan exhausto tú se supone que eres el gran héroe pero eso no dura mucho luego va uno por ahí para su habitación vuelve uno a su provincia vuelve uno a su tamaño natural y está está como debe estar entonces fíjate la relación profunda que tiene esta perspectiva de la pobreza con los otros votos lo mismo es la obediencia fíjate que hemos terminado diciendo que la pobreza es disponibilidad pareciera que estamos hablando de la obediencia pero es que el corazón de la pobreza está en eso está en eso en esa absoluta disponibilidad para que Dios use de la escasez o de la abundancia conmigo y cuando Dios cuando le desatamos las manos a Dios para que nos eduque para que nos forme con una cosa y con la otra es decir con la abundancia o con la escasez realmente Dios hace maravillas Dios Dios hace maravillas en nuestra vida esas maravillas son las que encontramos en los santos entonces tenemos santos con una tremenda formación y con una familia adinerada en sus orígenes y con tantos recursos y tantas amistades diciendo me voy lejos me voy de misionero me voy y realmente en todas nuestras comunidades tenemos ejemplos de eso grandes misioneros y se fueron de alguna manera porque entendían que aunque estaba bien la abundancia donde se encontraban el Señor los llamaba a experimentar también otro tipo de escasez bueno esas eran las dos palabras para esta segunda charla les invito a que las tengamos presentes les invito a que las vivamos y sobre todo les invito a que releamos releamos nuestra vida en esta clave en ese rato que vamos a tener de reflexión y con el Santísimo mira como Dios en tu vida te ha llevado también por la abundancia y la escasez en todo una de las que a uno se le olvida es el tema de la salud a uno se le olvida eso y resulta que la salud también es una abundancia y también la salud se acaba en algún momento entonces viene que pues la escasez y la escasez de salud cuando es vivida desde esta clave y en unión espiritual profunda con el tema de la pobreza es otra cosa porque ya no está uno pensando si yo tuviera mejor salud entonces yo haría y ahora si trabajaría y entonces empezaría sino uno está en una profunda conformidad con el querer del Señor como me decía un padrecito muy enfermo que duró mucho tiempo enfermo en mi comunidad ya murió y pues ustedes saben que uno saluda con frecuencia bueno ¿cómo estás? o ¿cómo estamos? ¿no? le pregunto alguna vez lo saludo buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo vas? y me dice ¿cómo estoy? estoy como Dios quiere que esté eso es voto de pobreza viví tiempos de abundancia de salud ahora me tocan otros tiempos de escasez de salud saber vivir el uno y el otro estar disponible para el uno y el otro ese es el verdadero despojo de sí mismo y eso parece que es el corazón de nuestro voto de pobreza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio de hoy y siempre por los tiempos de los tiempos amén